Música 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 Hola amigos de Youtuber Como esta? Me presento Seury25K85 Con un nuevo juego corto Hola Traigo a Elite Es un juego Francotirador, muy bueno ta Traducido No Cerra Cerra Empecemos Tenemos que No se, no entiendo nada en inglés Blast Si, ready, aceita la misión Tenemos que sacar Primer y principal como siempre Hay que matar a la policía Que pasa si le pego aite No me gana tira No me gana tira No me gana tira No me gana tira Haccio 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 ¡Pero! ¡Adiós! ¡Adiós! Next mission ¿Qué onda acá? ¿Puedo hacer terrorista? Ah no, no era terrorista Toma policía No, no hay policía Lo pegamos a este A este A este Soca No, no se a ti ¿Qué hicimos? Ah mira los pases No, acá ¿Qué tenemos que hacer? No, no era Pelo blanco, negro con pelo blanco Pero son todos negros acá Negro con pelo blanco Negro, este tiene verde Un Hex al lado de acá Ese tiene naranja Su Hex ¿Y acá qué onda? Creo que tenemos que pegar todo esto No entiendo nada en inglés No entiendo nada en inglés No sé qué tengo que hacer Dios mío, está el policía Policia, ¿Dónde está el policía? Policia, vamos a buscar el policía No está el policía No sé cuál es el zoom acá Uy, toqué todo Uy, ahí se acá Zeta Vamos a tocar uno No, no debe ser el zoom Zoom, zoom, zoom La noche de esa Oh, oh capaz Ay, ay, no, no, no ¿Dónde está el policía? Cámenes No, 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 no. ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el policía? ay no acápate uno de estos vidrios dale pero el otro que se dice estos vidrios pero si le pegue no entiendo nada wolf al verde no al verde no eh voy a pensar el primero este no es el verde tampoco no es la naranja no no es tampoco naranja no 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 ni el verde es el verde es el verde es el verde es el el verde es el verde es esto ya no es el て claro como que el verde es y cae en todo el juego toque a un motor, ser una de esas en la mira bueno fuete sin mirar el juguete si no era un juego voy a intentar la ultima si no voy a tener que a google a traducir lo que quiere decir yo pausare el video y cuando ya este listo vengo ya volvimos y estaba traduciendo esta parte y decía se ha perdido se ha perdido la policia descubrió yubi su tue paciente y detectar el nombre de ser escolta por otra persona y invoque la forma de aumentar clickeado a aumentar como se a aumentar policia escolta por otra persona para mi no hay ningun que es para es para abrirlo que es el instrumento o no hay que hacer o no hay que hacer a la policia o no hay ni que hacer por otra vez lo hemos logrado Aquí tenemos que pegar el primero Buen trato Aumentar Por eso si No, primero lo de arriba se me van a ver Hay un, hay tres Pero no se si hay otro No, no me dejo disparar Entonces ese lo ve A ver te amo este entonces Primero este Toca Y si disparamos este Para mi que debe ver otro ahí abajo Para mi que debe ver otro que lo puede adelantar Que le puede avanzar No, pero no se si dispara No, no se así No, no, no se así Si en contra Hola ¡Vamos conmigo! ¡Ahhh! 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 2, 5 autos Uy toquito Uy toquito Lo pasamos 7 y medio 2, 5 autos Esto es todo Esto es todo Espero que les haya gustado Y cosas maravillosas En la descripción del video les dejare el link